Rancho Records MX presenta a su artista exclusivo, sospechosos de la sierra ¿Qué tal mi gente? Saludados de sus compas ¡Sospechosos de la sierra! Muy pendientes, ya está por ahí por salir la nueva producción Lo más nuevecito, a través de Rancho Records MX Donde están puros gallos, estamos aquí presenciando Mejor dicho, estamos aquí ya listos Ya a punto de comenzar esta presentación Señoras y señores, esta noche en el Teatro del Pueblo Tenemos para ustedes, los sospechosos de la tierra Un aplauso fuerte para ellos ¡Sospechosos! ¡Vamos a ver! ¡Sospechosos de la tierra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!